¡Buenas noches! Hoy nuestra protagonista es Francesca Miranda, quien nos presenta una colección literalmente alucinante, que da inicio a las pasarelas de Colombia Moda 2015. Estuvimos con ella durante el proceso creativo y de creación. Aquí fragmentos de lo que veremos a plenitud en minutos. Alucinar, el sí de alucinante, el sí de una novia, que es muy importante. Es el momento más importante en la vida, quizás de muchas personas, cuando uno un sí a un compromiso. Desde ese momento, una novia empieza a soñar y Francesca empieza a soñar con esa novia. Yo he crecido con Colombia Moda. Colombia Moda es la feria más importante en Colombia. ¿Cómo no estar con ellos? Y sobre todo, abrir Colombia Moda. Estamos celebrando. Yo estoy celebrando mis 20 años de carreras. ¿Cómo no celebrarnos con ellos si inicié con ellos? Es muy importante que una empresa tan grande, que hace tantos proyectos, que está siempre a la vanguardia, en arquitectura, construye todo el país. Vemos los camiones de Argos. Qué ricos los dos. Yo como marca, construir una pasarela tan sólida, tan soñada. Yo como diseñadora y ellos en el plano arquitectónico. Este es un trabajo que llevo seis meses elaborando. Tenemos mucho trabajo manual, mucho trabajo artesanal, mucha innovación en materiales, en colores, en texturas, en formas. Es un equipo muy grande que estamos trabajando, que los invitamos de corazón. No se pierdan Colombia Moda y especialmente el 27 de junio. Gracias por ver el video.